Señoras y señores de la Academia, ustedes han distinguido como mejor actor revelación a un actor con discapacidad. Ustedes no saben lo que han hecho. Me vienen a la cabeza tres palabras. Inclusión, diversidad, visibilidad, ¡qué emoción! Muchísimas gracias. Este trabajo representa también a mis nueve compañeros del equipo de los amigos. Compañeros, sin nuestra frescura, nuestra espontaneidad y vuestro talento, esto no hubiera sido posible. Quiero dar las gracias también a Javier Feser por hacerme crecer como actor y como persona. Quiero dar gracias también al equipo de coaching, porque sin vosotras este trabajo con diez actores con discapacidad no hubiera salido adelante. Y ahora me voy a León, donde estáis vosotros, mi familia, a mis sobrinos, Misel, Linda, Noé, Noé, Quique y Ángel Pepín, a mis hermanas, Maritere María, Maritere María, gracias por ser la mejor hermana del mundo y por querer y cuidar tanto a nuestros padres. Mami, gracias por darme la vida, gracias por dármelo todo, porque hiciste nacer en mí el amor hacia las artes y porque me enseñaste a ver la vida con los ojos de la inteligencia y del corazón. Te quiero todo. Don José Vidal Conde, mi padre, gracias por haber vivido, gracias por luchar tanto por mí, porque eres la persona con más ternura del planeta sin pretenderlo y porque con sólo una sonrisa cambiabas y cambias el mundo. Pero, queridos padres, a mí sí me gustaría tener un hijo como yo, porque tengo unos padres como vosotros. ¡Muchísimas gracias!